¡Suscríbete! Y nos vamos a acercar a Vicos de Papel, a esa labor extraordinaria que hacen durante todo el año, que concluye ahora seguramente un año intenso, ya mucho menos loco que todo lo que tenían que ser las actividades, los programas, desarrollarlos en plena pandemia. Ahora poco a poco esa situación se ha ido normalizando y eso en su trabajo, en su día a día, para ayudar a las familias, a los pequeños con cáncer infantil, pues es sin lugar a dudas extraordinario el trabajo que hacen y se han venido hasta acá para charlar unos minutos con nosotros, Natala Dieste. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, directora. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo estáis? Bien, la verdad, como tú dices, con mucha actividad ahora de cara a las fiestas, con muchas cosillas para los niños, con proyectos nuevos, estamos ilusionadas. Bueno, eso es bueno. Si estáis ilusionadas, eso es muy bueno porque en vuestras manos están muchos programas, muchos proyectos. Bueno, por ejemplo, el otro día presentabais una guía extraordinaria con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para las familias con un hijo oncológico, que es algo muy necesario, Natalia, y lo habéis sacado adelante. Sí, la verdad es que nos parecía importante un poco facilitar la información a los padres, dado que en el momento del diagnóstico, pues es un diagnóstico que impacta. Es decir, tú lo único que piensas, y así me lo trasladan las familias, y así lo hemos vivido en nuestras propias carnes, ya que somos todo madres y familiares de niños oncológicos, en el momento del diagnóstico tu única preocupación es que el niño se salve, o sea, va a vivir, se va a salvar su vida, es lo único que en ese momento te importa. Entonces, no te vas a centrar, pues, si hay que ir a solicitar ayudas, pero realmente son temas que hay que atajar, la situación laboral de los padres, pues la ley de dependencia, hay un montón de cosas importantes que sí que hay que poner en marcha desde el inicio. Entonces, decidimos un poco resumir esa información, darles no solo los servicios que da Vicos de Papel, sino los que da la Asociación Española contra el Cáncer, las otras asociaciones adscritas al Álvaro Cunqueiro y, por supuesto, la Administración. Porque tú lo has dicho muy bien, hay muchas cosas que hacer que se desconocen, muchos trámites que se pueden hacer y que se deben hacer, y ahí estamos pez. Entonces, tienen esa ayuda directa, que siempre la tienen con vosotras, que siempre la tienen con la Asociación Española contra el Cáncer, pero es facilitarle todos esos procesos que los van a tener que hacer, o que es importante que los hagan, Natalia. Sí, además, bueno, lo que es, está desarrollada con los profesionales del área sanitaria de Vigo, participan, pues, el trabajador social de la Asociación Española contra el Cáncer, la oncóloga, una de las oncólogas del Álvaro Cunqueiro, María Tallón, entonces, está revisada y redactada por profesionales, y creo que está muy bien resumida, creo que está lo que es el índice, pues, de muy fácil consulta, muy manejable, y es un documento no muy grueso que la pueden llevar con ellos y consultar, pues, eso, en cualquier momento. ¿Presentabais ayer Cabezas de Ayo? Lo presentamos antes. Antes, sí, bueno, cuéntanos, es verdad, el lunes pasado, sí, cuéntanos un poco. Pues, Cabezas de Ayo nace de, bueno, de la mente de Jessica Piñeiro, que es una profesora de un colegio de Redondela, entonces estaba en otro centro, ya colaboró anteriormente con nosotros, ya, pues, a sus niños, les dice que son como Ayo, son Cabezas de Ayo, pero, entonces, ese es como un, ese logotipo, esa imagen es algo que ha creado ella, y ya habían colaborado, pues, haciendo unas camisetas, que la verdad tuvieron muy buena acogida y demás, pero ella fue un poco más allá, entonces, creó un juego, es un juego de cartas, pues, tipo el uno, como puede ser, algo que conocemos todos, es un juego, pues, eso, consta de la cabeza del ajo, la cabeza completa, el diente con piel, el diente sin piel, tiene unas instrucciones muy sencillas, lo juegan sus niños de siete años, lo juegan perfectamente, y nos pareció muy interesante, ya nos cedió los derechos del juego, Bicos de Papel se encargó, pues, de imprimirlo y de comercializarlo, nos pusimos en contacto con el Corte Inglés, la verdad es que, también darle las gracias, nos facilitaron… Agradecer al Corte Inglés que tenga esa sensibilidad. Y nos lo facilitaron mucho, yo creí que iba a ser más complicado el instaurar un producto en sus centros, pero, no, la verdad es que fue muy sencillo, nos lo facilitaron mucho, también estamos hablando con pequeñas tiendas, librerías y demás, pero como gran superficie está de venta en el Corte Inglés y en nuestra página web. Ah, vale. Entonces, es un juego solidario, tiene un precio muy asequible de diez euros, que nos parece estupendo, tanto para las Navidades, para los Reyes Magos, pero el resto del año también. ¿También? Sí, pues, por el cumple, por el santo, por el ratoncito Pérez, por lo que uno estima oportuno. Para nuestros niños también, nosotros se lo metemos ahora en la mochila de bienvenida, que le llamamos, y que siempre le damos una mascarilla, unos cuentos que explican, en función de la edad, el tema de la quimio, también tenemos uno que es de un niño que tiene leucemia, entonces lo hemos metido ahí, porque es muy manejable, es muy fácil de llevar, y ellos pasan muchas horas, pues en hospital de día pediátrico, en la espera de la consulta y demás, incluso si juntan barajas, pueden jugar en grupo, y nos parece, sí, nos parece una idea fantástica, que, bueno, que Jessica, la verdad, es una persona súper solidaria, y fenomenal que traslade eso a los niños, esa solidaridad. Y fenomenal lo que hacéis, la labor que hacéis, cuando hablamos muchas veces, o sea, se hablaba de humanizar, eso es tan, tan importante, cuando hablamos de un hospital, y cuando hablamos de niños, Natalia, es una labor extraordinaria que hacéis en coordinación con la gente del Hospital Álvaro Conqueiro, con otras asociaciones, ¿qué es tan, tan importante para esos peques, para los familiares, para los padres? Claro, es que realmente el hospital se convierte en tu segunda casa, es decir, por ejemplo, una leucemia inicialmente, tras el diagnóstico, lo más habitual es que estén un mes ingresados, a pesar de que hoy en día la tendencia es que, al igual que en los adultos, pongan el tratamiento en hospital de día, y luego se vayan a su casa, pues incluso en hospital de día las jornadas son larguísimas, pueden estar desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde. Entonces, sí que procuramos que las estancias sean las más acogedoras posibles, y luego el hándicap que tienen nuestros niños, que están inmunodeprimidos, por lo que no pueden hacer uso de otras zonas comunes, como es la escuela del hospital, o como son las salas de juegos que tienen ya allí ubicadas. Entonces, en estos bicos de papel, ya desde el inicio, tenemos que vamos a iniciar ahora la obra, esto sí que ya fue… nos costó mucho lo del parque, porque no es sencillo, ahora hay una concesionaria de por medio, ahí ya sí que hay un poco de obra, no es solo acondicionamiento, entonces tema de permisos, luego nos vimos con la pandemia, los presupuestos ya luego habían cambiado, personas que ya ni siquiera trabajaban en esas empresas, entonces el tema del parque parece que ya se está encaminando, y pronto iniciaremos la obra. Y sí que va a dar también, ahora va a haber la luz, esperemos que ya la semana próxima, si no la siguiente, nos ha cedido el hospital, nos ha cedido la sala de juegos de la Vela F, donde se encuentran las habitaciones de oncología, y la hemos adecuado con la financiación del grupo Profan, una empresa que lo financia, hemos acondicionado esa sala para que sea un espacio polivalente para nuestros niños y sus padres, es decir, pues tienen una pequeña encimera con un sofá, unas sillas de lactancia, una zona de juegos, un proyector, pueden desde comer allí a ver una peli, hacer talleres y lo inauguraremos en breve. Qué importante es, y ya lo del parque, que nos consta además de muchas veces que habíamos hablado con vosotras, las horas, los días, la lucha que os llevó, para que eso que era una idea, que sonaba muy bien además, pero ¿cómo lo van a conseguir? Lo conseguisteis. Sí, gracias a todos. Sí, no, no, gracias a... pero ¿disteis la matraca hasta conseguirlo? Porque hablamos de un proyecto potente para poder tener ese parque infantil. Sí, efectivamente, fue mucha gente la que colaboró, entonces también estamos deseando que vea la luz, ya no solo por nuestros niños, que es lo principal, pero también por todas esas empresas, todas esas personas que han colaborado, que nos han estado apoyando desde el principio para que este proyecto pueda ver la luz y luego para apoyarnos en la financiación, porque es un coste muy importante, el de la obra. Entonces, pues eso, agradecer a todas esas personas y decirles que pronto será una realidad. Fíjate, leí esta mañana una entrevista que realizaban nuestros compañeros de la cadena Seren Ourense y hablaba con la presidenta y les explicaba, claro, hay muchas familias de Ourense que sus hijos están ingresados en el Hospital Álvaro Conqueiro como hospital de referencia y esas familias tienen que ir, tienen que volver, tienen que quedarse allí, tienen que… Por eso muchas veces no nos damos cuenta o vemos, o no vemos todo el trabajo que hacéis que es muchísimo de apoyo, de ayuda, pues esa familia que puede ser una de nuestras familias, que claro, de Ourense-Vigo, Vigo-Ourense-Vigo-Ourense, poder quedarse en Vigo y ese trabajo que hacéis también que es maravilloso, Natalia. Sí, la verdad es que la casa de acogida es un proyecto que ya desde el inicio teníamos en mente, bueno, por una situación extrema que vivimos con un padre, pero es así, es decir, ya la enfermedad te trastoca, trastoca toda la familia, cuanto más imagínate desplazado de tu vivienda, de tu círculo, de tu… porque bueno, tú estás en el hospital y bueno, llamas a la abuela que te traiga una sopita o llamas a tu hermana para que te dé un relevo y tú puedas salir a respirar, pero esos padres se encuentran solos aquí. Ahora no, ahora está Vigo es de papel a su lado, yo siempre se lo digo, estamos a vuestro lado y no van a caminar solos porque Vigo es caminará siempre a su lado. Pero es una situación durísima, entonces esa casa de acogida, pues la verdad es que es un soporte importantísimo para estas familias. Hay ocasiones que les dan descanso para poder ir el fin de semana a casa porque están a diez minutos del Álvaro Cunqueiro. Sí, es verdad. Pero si tuviesen que irse a Orense, se hubieran quedado ingresados, porque si ese niño hace fiebre, en diez minutos tiene que estar en el hospital. Entonces, el poder ir allí a prepararse una comida y llevarla hecha al hospital, pues descansar, que se turnen los padres, porque solamente uno puede estar en la habitación. Entonces, que se puedan turnar y puedan estar… Los ha dado casos de hermanos menores, menores que no están escolarizados, que también se pueden quedar en la vivienda. O sea, procuramos dar una atención personalizada en función de las necesidades de cada familia. Hoy tenemos al Celta con los peques. Sí, sí, sí. Yo siempre digo que es algo que a mí me encanta y que ojalá, yo siempre digo, ojalá lo hagan más veces, porque la ilusión, la cara de los niños cuando comparten las imágenes desde el Celta o tal. Y ves esa ilusión, que es la ilusión que tendríamos nosotros de peques cuando nos viene un jugador del Celta, o sea, con nosotros acostumbrados. Y eso es maravilloso y ojalá lo hiciesen más durante el año, porque a mí me parece un momento, para los peques, para las peques, alucinante. Bueno, también cuando va Spider-Man, cuando va Batman, por supuesto. Claro. Hombre, claro, claro que sí. Sí, 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 pero es verdad que… De la Iago Aspas, verá tal, para ellos es… Son sus ídolos, es verdad que les alegran el día. De hecho, yo agradezco al hospital que nos trasladen el día que van a venir para poder avisar a los niños, al menos que están en tratamiento y que a lo mejor ese día justo no les coincide, porque es lo que tú comentabas, ¿no? Es todo de agradecer, pero a veces da la sensación de que en Navidades todo el mundo se acuerda de ellos, pero yo he de recordar a todos que los niños están hospitalizados durante todo el año. Claro. Es más, el equipo médico procura que durante las fiestas los niños estén en su casa. Entonces, a no ser que esté muy malito, las circunstancias no lo permitan, no van a estar en esas fechas en el hospital. Claro. Entonces, sería de agradecer que esas visitas se hiciesen extensibles en otras fechas. Uy, ese febrero, que se hace larguísimo después de la cuesta de enero y tal. Además está el día del cáncer infantil en febrero. Claro, pues a tenerlo en cuenta. Natalia Díaz-Té, muchísimas gracias por estar con nosotros, directora, y sobre todo gracias por el trabajo que hacéis, que ojalá cuanto antes salga adelante ese parque, que inauguréis también ese aula lo antes posible, porque esa labor es maravillosa y muchas familias lo disfrutan, lo agradecen y las que puedan venir y las que vengan, que también puedan usarlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a seguir con ánimos en 2023, que es bueno. Por supuesto. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y por darnos siempre visibilidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Hacemos un alto, despedimos aquí en la tele, volvemos en la radio, que hoy nos va a hablar Agustín Vigo, me dijo esta mañana, del timo de Netflix. No es que Netflix te vaya a timar, aquello de que actualizan los precios, no. Es que también los amigos de lo ajeno intentan atacarnos vía Netflix. ¡Suscríbete al canal!